Todos amamos League of Legends, incluyéndome, es un juego increíble Con muchísimos campeones a elegir y muchísimas maneras de jugar Pero sobre todo, sabemos que este juego es, es, es una mierda total En verdad me considero un gran fan del juego, pero tengo que alzar la voz por todos los jugadores de LoL en el mundo Y decir que el juego que amamos está todo roto y es una porquería Y déjame decirte por qué Empecemos por la basura que te da la bienvenida a la grieta del invocador, la comunidad ¡Ey! ¡Y esa puta mi Fortnite! ¡Qué verga hace! ¡Qué verga hace! ¡Ah! ¿Cómo puedo describirla? Imagina lo siguiente Ves millones de anuncios por todos lados de un lugar bellísimo ¡Una gamer! ¡Jugamos que lo fliquen! ¡Fuck you! Que por cierto, esa es otra porquería de este juego Que si buscas algo de él, una vez, te bombardean de anuncios por todos lados Pero llegaremos a eso después o en otro video Donde me quedé así Miles de comerciales de un lugar hermoso y amigable Y en el momento en el que por fin te animas a ir a ese lugar Llegas y todos te mientan la madre Así es el inicio en esta comunidad Llegas, escoges el campeón que más te gusta Buscas una partidita y desde el inicio Nadie de putas dice que debes elegir un rol en el chat En ninguna parte dice eso Si no tienes un amigo que te enseña a jugar, nunca lo vas a saber En el tutorial no lo dice ¿Por qué rayos? ¿Por qué haces esas porquerías? Pero bueno, empieza la selección de campeones Y ves que la gente comienza a escribir Top, mid, jungla, ADC Tú no sabes qué significan todas estas putas palabras Solo escoges tu personaje y lo fijas Y todo el equipo te empieza a tirar mierda Porque no te llevaste un soporte Que qué verga te pasa, entre otras cosas Y no me malinterpreten Estoy al lado de los que piquieron las líneas al inicio Putos noobs de mierda, ¿quién los invitó al juego? ¿Por qué hacen estas cosas? Nah, pero ya hablando en serio Pobres de esos pendejos meados Que acaban de iniciar y se están metiendo a un mundo de perdición Obviamente durante toda la partida te tiran mierda estas personas Inclusive si juegas de manera aceptable Y hasta ganes Vas a leer al final de la partida Report, el que no se llevó el soporte Ah, pero tú pensarás que entrar por recomendaciones de amigos Es mucho más fácil Y oh, oh, estás tan equivocada Pequeña florecita del campo Entrar con tus amigos es mil veces peor Porque al más mínimo rol que cometas Te van a flamear hasta que consideres desinstalar Pero no solo el juego Sino que desinstalas la vida misma a la verga Y esta vez no diré Nah, hablando en serio Porque esto es súper serio Tus amigos siempre serán las personas que más te critiquen Y te flameen Y es que si eres malo Cuando quieras jugar competitivo Te van a excluir como si fueras basura Pero basura, basura Así de esa que no quieres volver a ver en tu vida Claro que cuando ganas junto a ellos Se siente muy bien Yes Pero el 50% de las veces serán insultos llegando a tu buzón Entonces sí, la comunidad de LOL es una puta mierda Ahora te hablaré de las peores personas que habitan en LOL Esos que te dan ganas de ir a su casa Y desaparecerlos de la faz de la tierra para siempre Los malditos trolls Ay, es que en serio no puedo con estas personas No sé qué les pasa por la mente O sea, no sé si es porque son tontos O porque sus papás son primos O porque no hacen las cosas bien y como deben de ser Escogen líneas que ya fueron elegidas Y se van con personajes que no están hechos para hacer Lo que están haciendo en ese momento ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué brindan la experiencia a todas las personas que están jugando? Y aparte de todo eso Juegan como si tuvieran el peor de los retrasos mentales Que tiene mucho sentido si es que sus papás son primos Y se mueren a propósito Casi que le informan al equipo enemigo de lo que estás haciendo En serio son unos malditos Neta tienen cisticerco y enfermedades de mierda Y dirás, pues bueno, lo reportas al final de la partida y listo Todo el mundo se libró de los putos pendejos ¡Yay! Pues no, porque todos estos careculos tienen multicuentas Y cuando les quitan una simplemente se hacen otra O utilizan una de las que ya tienen y siguen troleando para siempre Pero hasta ahora pensarás Todo lo malo de LoL tiene que ver con la comunidad, ¿no? Si exterminamos a la mala hierba, todo estará bien Déjame gritarte algo al oído Ven, ven ¡No! ¡No, idiota, no! Los putos servidores son una mierda Empezando por el maldito cliente Que crecerá todo el puto tiempo Vas a empezar una partida Explota ¿Estás jugando? Te saca Y no puedes ingresar hasta que reinices tu computadora Acabas la partida y te pone una puta cola en el lobby Que para jugar las siguientes 5 partidas te retrasa 10 perros minutos Cuando desde el inicio fue su puta culpa por su cliente de mierda Neta que por esta mierda de cliente Se han borrado más de un millón de cuentas de LoL Todos los días se vuelven a abrir, me lleva a la verga El sistema de emparejamiento deja todo que desear No mucho, ¡Todo! Cuando tú tienes un nivel muy alto, digamos 200 Pensarías que te van a emparejar mínimo con personas de nivel de 150 a 200, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! Emparejado con niveles 20 ¿Qué? ¿Pero por qué? Nivel 20 dije Pero he jugado mucho, soy muy bueno No ves que jugar con... Que te tocó con niveles 20, pendejo ¡Cállate! Bueno, al menos los del otro equipo estarán igual Todos son nivel 200 ¡Puta madre! Es que es en serio, güey Así pasa Tu equipo son puros retrasados Y te toca con un equipo lleno de pros ¡Qué puta mierda! En escenarios como este suceden todos los malditos días Te ponen junto a personas que no saben ni siquiera cuáles son los roles en el pinche juego No te estoy harto de esta mamada llamada LOL Sé que no cubrí toda la mierda que tiene el juego de Riot Games en este video Pero déjame en la parte de los comentarios lo que te caga de LOL Para que hagamos una segunda parte Si te gustó el video dale like, suscríbete y dale a la campanita Porque estaremos viendo este tipo de contenido muy seguido Y también voy a hacer lo contrario a este video que es LOL es la verga Y te voy a decir por qué me gusta muchísimo este juego Nos vemos en el siguiente video ¡Bye!